El primer libro de los reyes 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 Mi herencia es el Señor He resuelto guardar tus palabras Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de moneda de oro y plata Cuanto amo tu voluntad Señor Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo Cuando me alcance tu compasión viviré Y mis delicias serán tu voluntad Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo Por eso aprecio tus decretos Y detesto el camino de la mentira Cuanto amo Tu voluntad Señor Tus preceptos son admirables Por eso los guarda mi alma La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Cuanto amo tu voluntad Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Sabemos que a los que aman a Dios Todo les sirve para el bien A los que ha llamado conforme a su designio A los que había escogido Dios los predestinó a ser imagen de su hijo Para que él fuera el primogénito de muchos hermanos A los que predestinó los llamó A los que llamó los justificó A los que justificó los glorificó Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de los cielos Es igual a un tesoro Escondido en el campo Que al encontrarlo un hombre Lo esconde otra vez Y por la alegría Va y vende todo lo que tiene Y compra el campo aquel También el reino de los cielos Es como un mercader Que anda buscando perlas finas Habiendo encontrado una de gran valor Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró El reino de los cielos Es como una red que se echa en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena Los pescadores la sacan a la orilla Se sientan Y recogen los buenos peces en cestos Y tiran los malos Así sucederá al fin del mundo Saldrán los ángeles Separarán a los malos de entre los justos Y los echarán en el horno de fuego Donde habrá llanto y rechinar de dientes ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús Sí Respondieron Y él les dijo Así que todo aquel escriba Que se ha hecho discípulo del reino de los cielos Es como el dueño de una casa Que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!